¿Qué onda Reyes? ¿Cómo están? Mi nombre es Salva y hoy se viene un nuevo video especial de otra vez análisis y predicción de la fecha 16, en este caso de las eliminatorias sudamericanas. Hoy analizaremos un duelo que se va a estar disputando en esta fecha, que como estamos viendo en la pantalla, todos los enfrentamientos van a ser el martes 1 de febrero. Pero en este video nos centraremos en el partido entre Bolivia y Chile. Bien podríamos denominarlo el clásico de las selecciones que más se odian en todo el continente. Analizaremos cómo está su situación, cómo vienen, tiraremos nuestro pronóstico para ver si le atinamos y haremos una comparación entre el plantel de Bolivia y Chile. Para ver cuál es mejor y te invito en los comentarios a ponerme para vos cuánto va a salir el partido y también si te animas a hablar cómo formarías vos si sos boliviano o cómo formarías vos si sos chileno. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Bolivia y Chile se enfrentan el martes 1 de febrero a las 17 horas, horario Argentina, en el estadio, creo que no hace falta ni decirlo, en el Hernando Siles de La Paz. Si miramos la tabla de posiciones en este momento, Chile se encuentra séptimo y Bolivia se encuentra octavo. Chile se encuentra un puesto por encima de la verde, pero recordemos que ambas están fuera de la Copa del Mundo en este momento. Ambas se juegan una parte fundamental de su clasificación en este partido. En la fecha pasada, si volvemos el tiempo atrás, Chile de local perdió contra Argentina 2 a 1, mientras que Venezuela goleó a Bolivia de local 4 a 1. Así que ambas vienen de una derrota. Analizando ambos equipos, creo que es obvio que Chile tiene mejor equipo que Bolivia, pero recordemos que la verde en casa se hace respetar con todas las selecciones de Sudamérica. Chile no la va a tener nada fácil, siento que se están yendo a las pocas esperanzas que tenían de ir al Mundial. Mientras que Bolivia, yo entiendo que de local sea una cosa, pero de visitante Bolivia da otra cara que es totalmente distinta. Sinceramente, como neutral veo muy difícil que ambas clasifiquen. Puedo estar equivocado obviamente, pero la veo muy difícil. Pero en este partido, si hay que tener un análisis y una predicción, mi pronóstico es que para mí Bolivia se va a llevar los tres puntos de este partido. Bolivia de local siempre se hizo respetar. Golió a Paraguay, a Uruguay, le ganó a Perú y siendo que ahora a la roja Bolivia le va a ganar y la va a dejar sin chances ni siquiera del repechaje. Ya para terminar, ¿qué les parece si armamos nuestro once ideal entre los planteles de ambas selecciones? En pantalla estarán viendo las posibles alineaciones tanto de Bolivia como de Chile. Estas son las alineaciones del último partido. No quiere decir que vayan a jugar con estas alineaciones en esta fecha que viene ahora. Así que bueno, empecemos comparando por el arco. Tenemos a Lampe en Bolivia y Claudio Bravo en Chile. Aquí no tengo ninguna duda, voy a ir con el arquero chileno Bravo. Tiene más historia que presente, pero sigue siendo igual de garantía como desde el IE que debutó. Mientras tanto Lampe es un buen arquero, pero a veces va con guantes de manteca los partidos y no le sale una. Voy con Bravo. En la defensa tenemos a B. Jarano por parte de la verde y chileno Díaz por parte de Chile. A ver, ninguno de acá me termina en convencer, pero voy a ir un poco más con el boliviano. No sé, lo veo un poco más seguro que el chileno Díaz. Aparte en la altura siento que él va a hacer la diferencia en la defensa. Pasamos a los centrales, donde tenemos a Maripan por parte de Chile y Quinteros por parte de Bolivia. Mira, acá voy a ir con Maripan. No sé, me gusta más. No sé si decir que es uno de los mejores centrales de Sudamérica, pero para Chile me parece que es una selección que le queda bastante chica. Seguimos con la defensa. Tenemos a Zagredo por parte de Bolivia y Gary Medel por parte de Chile. A ver, acá no tengo ninguna duda, voy a ir con el chileno. No sé, me gusta más, lo veo más seguro siempre. Medel es un jugador que antes me gustaba más que ahora, porque ahora ya está envejeciendo, pero tuvo una buena época me acuerdo y me hubiese gustado que juegue en mi equipo. Para terminar la defensa, vamos a ir con Ramallo y Vegas. Acá me voy a ir con el boliviano sin ninguna duda, me da más garantía Ramallo. Es un buen jugador, lo veo muy rápido y muy inteligente en su juego. Después tenemos el duelo entre Justiniano y Núñez. Aquí ninguno de los dos me termina de convencer, pero sin más vuelta me voy a ir con el boliviano Lionel Justiniano. Después tenemos a Moisés Villarroel contra Eric Pulgar. Aquí ninguna duda, me voy a ir con el chileno Pulgar. Un jugador que a mí me gusta para Chile. Le ha dado mucho juego. Y siento que es una pieza fundamental, en la roja. En la mitad de la cancha, siguiendo con la mitad de la cancha, tenemos a Roberto Fernández y Aránguiz por parte de Chile. Aquí me voy a ir otra vez por el chileno. Voy a ir por Aránguiz, lo conozco más que el otro. Y me gusta más. Lo hago simple. Ya para los delanteros tenemos a Juan Carlos Arce contra Eduardo Vargas. Acá voy a ir con el boliviano porque Eduardo Vargas no me está gustando últimamente. No ha jugado mal, hay que decirlo, pero no está dando su mejor versión. Así que voy a ir con el boliviano. Y ya para terminar, los dos delanteros que faltan serían Bruno Miranda por parte de Bolivia. Y Ben Brereton por parte de Chile. Acá sin ninguna duda voy a ir con el chileno Brereton. Es un jugador que a Chile, bueno, le ha dado muchos goles. Capaz más juego. Se podría decir, a Argentina le hizo un golazo de cabeza. Pero lastimosamente esos goles y juego no alcanzaron para Chile. Pero es un muy buen jugador. Y para terminar, el goleador de las eliminatorias, Marcelo Moreno Martins contra Alexis Sánchez. Aquí voy a ir con el boliviano porque no es fácil ser el goleador de esta eliminatoria. Y el boliviano Marcelo Moreno Martins parece muchas veces que juega solo en su selección. Y me gusta más que Alexis Sánchez que es buen jugador. Pero quizás hoy en día no está en su mejor nivel ni en su mejor momento de su carrera. Así que bueno gente, eso sería todo por hoy. Déjame en los comentarios cómo crees que vas a salir partido. Arrmame tu once ideal si te pinta. Y bueno, yo aquí me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau.